Nuestra mente en ocasiones suele traicionarnos haciéndonos creer que lo que estamos viendo está fuera de la realidad. Pero existen casos en los que inexplicablemente van más allá de esto, donde incluso no solamente es una persona la que está siendo testigo de aquello, sino que dos o más se encuentran viviendo eso que nombran desconocido. Situaciones paranormales en las que además han quedado para la posteridad captadas en video, y es en esta ocasión que revisaremos una de estas grabaciones. Solo te advierto, toma tus debidas precauciones a partir de este momento. Una noche de octubre, una madre en compañía de sus dos pequeñas hijas se encontraban en casa disfrutando de una cena. La madre se dispuso a grabarlas mientras convivían una con la otra para tener ese recuerdo en video. Lo que no sabía es que lo que estaba a punto de grabar sería literalmente uno de los momentos más escalofriantes de sus vidas. La escena muestra a las pequeñas sentadas disfrutando de su cena tranquilamente. Pero de un momento a otro, una de ellas comienza a observar algo extraño al fondo. Exactamente en la zona ubicada frente a ella, que se encuentra parcialmente iluminada. Al parecer, alguien o algo, de apariencia aterradora, comienza a asustar a una de las pequeñas al punto de provocarle el llanto. Presta mucha atención y no pierdas detalle alguno de su reacción. Atentos. ¡Idié, no pierdas! ¡I just turned off the lights! ¡That's all! ¡I'm so scared! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.